...circundan que nos han modificado en más de un sentido la vida, la convivencia social, las formas de trabajo, de interrelación. Para eso hemos convocado a este webinar. Es una conferencia en línea, es un panel con distintos expositores usando las tecnologías de la información y la comunicación, los medios digitales. Esta plataforma que ahora se ha hecho común y que es una de las herencias, pues quizá de las más positivas que nos deje la pandemia. Ha provocado el teletrabajo, ha provocado la oportunidad de encontrarnos al mismo tiempo diferentes personas ubicadas en distintos lugares, unidas por la digitalización de las tecnologías de la información. El gobierno del estado de Chihuahua ha querido convocar a este foro digital de análisis para fomentar el diálogo, la discusión, el debate de nuestros problemas. Pero a partir de esa discusión y del intercambio de esas ideas, construir entre todos las mejores soluciones y alternativas para enfrentar los desafíos que nos están planteando estas dos grandes crisis que ahora enfrentamos en la realidad local y nacional. Y lo queremos hacer así, nutriéndonos de distintas voces, de distintas perspectivas, porque el gobierno tiene que ser el principal animador del debate, de la discusión, reconociendo la pluralidad y la diversidad de nuestra sociedad, porque aspiramos a una unidad en el propósito común de enfrentar a estas dos crisis y solo la unidad se concilia cuando se integra a la diversidad y a la pluralidad mediante el respeto y la buena voluntad.